Damas y caballeros, La Roca regresa a Smackdown y confronta a Solo Siokoa y confronta a Roman Reigns, pero La Roca termina quedándose del lado de Solo Siokoa, de Jacob Fatu y de Tama Tongue y de Tonga Loa y La Roca revela que es el jefe derival del linaje de Solo Siokoa y que La Roca está dándole órdenes a Solo Siokoa. Para que atacara a Roman Reigns y atacara a Jimmy Uso. Damas y caballeros, la gran revelación de la noche, el final boss, La Roca le dice a Roman Reigns que él no es su amigo ni primo, que él no le importa a Roman Reigns y que La Roca se queda con Solo Siokoa, Jacob Fatu, Tama Tonga y Tonga Loa. Y La Roca dice que los reta a Roman Reigns en un combate de guerra de juegos para lo que viene siendo series sobrevivientes el 30 de noviembre del año 2024. Así como todo lo que acaba de escuchar, damas y caballeros, el final boss aparece hoy en SmackDown y sorprende a los fanáticos del wrestling. Como este mundo sabe, La Roca fue visto la última vez en Bad Blood, justamente al final del combate de Roman Reigns y Cody Ross, cuando Solo Siokoa y Jacob Fatu salió La Roca y mandó un metamensaje a Roman Reigns y Cody Ross. Después cuando Bad Blood se fue fuera del aire, La Roca dijo que está cansado de todas las mayorías que están pasando aquí en WWE los últimos seis meses, La Roca quiere poner todo en orden. La Roca no le gusta lo que está pasando ahora mismo en la WWE y esto fue directamente para Roman Reigns que está trabajando con la Cody Ross. Como todo el mundo sabe, La Roca no le cae bien a Cody Ross, La Roca no es amigo de Cody Ross, La Roca odia a Cody Ross y La Roca está confundido porque Roman Reigns está del lado de Cody Ross. Cuando Cody Ross fue la persona que detronó a Roman Reigns en WrestleMania 40, esto no tiene sentido para nada. Hoy en SmackDown aclaramos todas las dudas de los fanáticos de Wrestling. Hoy en SmackDown ponemos todas las cartas en la mesa y revelamos el verdadero jefe tribal de la WWE, The Rock. Damas y caballeros, comenta, ponen tu like, que opinas tu de esta gran historia de La Roca, Roman Reigns, Jimmy Uso, Damas y caballeros, esto es SmackDown. Suscríbete, comenta, recuerda que Ser Sobreviviente es el 30 de noviembre, Ser Sobreviviente y 2 de noviembre es Crown Jewel, a la 1 de la tarde es Crown Jewel, 2 de noviembre y a la 8 de la noche es Viene Siendo Finalmente Survivor Series. Prende tu like, damas y caballeros, activa la campana, suscríbete, comenta. Esto señores es una locura, señores, La Roca de vuelta. Según también reporta señores, la página de Russell Lamia, La Roca, hay unos planes gigantes para La Roca que esté en WrestleMania 41. Repito, hay planes muy grandes, según reporta Russell Lamia y Russell Boats, de que La Roca va a estar en WrestleMania 41 y los planes son muy poderosos para La Roca. La Roca va a estar en el evento central de WrestleMania 41. Según reporta también Russell Boats, La Roca ha dedicado tiempo libre de su calendario muy ocupado para estar en WrestleMania 41. Como todo el mundo sabe, La Roca es parte de la directiva de lo que viene siendo TKO. La directiva, La Roca lo nombraron como miembro de la directiva hace unos meses atrás. Lo que le da a La Roca el poder de comprar su nombre, que es La Roca, y utilizarlo sin ningún costo. La Roca ahora está preparando sus gran planes para WrestleMania 41. Mucha gente dice que La Roca vs. Cody es donde la historia continúa. Porque justamente después de WrestleMania 40, el Monday Night Raw, después de WrestleMania 40, La Roca y Cody tuvieron un último segmento de Monday Night Raw, donde La Roca y Cody, básicamente La Roca le entregó algo en la mano de Cody. Algo que nadie sabe exactamente que fue lo que le entregó. Es un secreto. Pero lo que sí sabemos, señores, es que La Roca y Cody tienen problemas pendientes ahora mismo. Esa historia continúa. Repito, Cody y Rock continúa. Según dice WrestleVoltz, va a ser WrestleMania 41. Esa historia va a seguir creciendo entre ellos dos, entre Cody y The Rock. No se ha terminado. Comenta por favor, dame a ese caballero en el chat. No olvides dejar tu like. Trabajar la campana. Mi nombre es Ello Latino, the best wrestler in the world. Y estamos en contacto. ¿Quién debería de ganar, señores? ¿Tú eres Team La Roca o Team Roman Reigns? ¿Quién tú eres? ¿Eres Team La Roca o Team Roman Reigns? ¿O eres Team Solo Siocoa? Me gustaría saber sus opiniones, señores, en la caja de comentarios. Como todo el mundo sabe, Solo Siocoa, la persona que está siguiendo órdenes de La Roca, según dicen los rumores. Un rumor muy, muy fuerte ahora mismo. Dentro de la WWE, dentro de la lucha libre. Este es un rumor muy interesante. Lanza de Roman Reigns. Uno. Dos. Por poquito. Deja tu like, que te da la campana, vamos a caballeros. Reigns es que se despegue. Deja tu como la roca. ¿Y a roca de la roca? Es que se despegue. Deja tu like. Xo. Deja tu like, ¿sabes? Deja tu ases. Deja tu like. Marius de la torta. Deja tu like. Deja tu like. ¿Dja tu like. Deja tu como. The Rock with some good timing here He is just reeling from that offense The Rock just lighting him up With that electric offense That hurt And back in the ring we go Ouch Shifts it back on to him The power of Roman Reigns Dodges What a clothesline Ouch Kicked to the stomach Puts an end to that What a reversal by Reigns Schoolboy pit in combination Oh maybe not Slamming him down into a power bomb And more attacks to his core could hinder The Tribal Chiefs has acquired the target This ends now Spank Wow Reigns nailed it That's gotta be it Two Roman Reigns picks up a strong victory Here is your winner Roman Reigns Roman Reigns cementing his seat at the head of the table With this win over The Rock Yeah but I don't really think this is the end of their story Cole What I do think is that this is gonna make Anawaii family dinners even more awkward going forward If the Vaigny pit in anawaii family dinners You're given the word Your trainer You're given the ram If the Vaigny pit there's the end of their way ли It actually barely You're given the word I do And I do